Muchas retenciones de vehículos, creo que fueron algo de entre 39 y 44 infracciones. Cuando hablo de infracciones, hablo de infracciones en general. Unas de 35 a 39 retenciones, y de las cuales 12 fueron por alcoholemia. Bien, ¿esta es la problemática principal o son otras las cuestiones que no se respetan a la hora de conducir? No, bueno, en realidad los ríos coloradenses particularmente tenemos una forma de conducir que no deberíamos. No nos acostumbramos a usar las luces, como yo digo siempre, los guiñes, las luces las tenemos para usarlas. No nos acostumbramos a respetar los lugares donde está prohibido estacionar. Entonces, bueno, esas fueron, digamos, una de las mayor cantidad de infracciones. El tener la documentación que tenemos que tener, el estar habilitado para conducir un vehículo. Determinado tipo de vehículo. Y bueno, sí, en realidad el problema mayor que tenemos es el alcohol y las motos. Las motos, en cuanto a las motos, justamente, ¿cuál es la problemática principal? La falta de utilización de casco, los wheelies que se los ve haciendo por ahí a los chicos en las calles céntricas principalmente. Sí, bueno, fundamentalmente conducción imprudente, sería eso que vos me decís, o manejo temerario. El uso de no casco, que últimamente venimos viendo que va creciendo el uso del casco. Pero bueno, también nos tenemos que acostumbrar a que el acompañante también tiene que llevar el casco. Y fundamentalmente las medidas. Cada persona necesita su medida. O sea, si vos le pones un casco para vos a un chiquito de 4, 5 o 10 años, obviamente no lo va a proteger de nada. Entonces a eso nos tenemos que acostumbrar también. Bien, aunque sea, vayamos de a poco, pero vayamos acostumbrándonos. Falta de documentación, te diría que, no sé, del 50 al 70% de las infracciones que se hicieron nadie tenía seguro. Y el hecho de no estar habilitado. Bueno, la alcoholemia, como ya te dije, los escapes deficientes en las motos, que son esos que hacen ruido, que hacen los cortes y demás. Bueno, todas esas fueron infracciones, la mayor cantidad de infracciones que se hicieron. ¿Menores al volante? Sí, pero en realidad creo que tomaron un poco de conciencia. Fueron pocos los menores al volante en estos controles. Bueno, también es cierto que trabajamos en conjunto con la fuerza policial de acá, de la unidad 11. Y también estuvo la brigada motorizada. Así que, bueno, los operativos se hicieron durante todo el fin de semana y en todos los barrios, en el centro, en todos los lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.